Muy buenas chicos, bienvenidos una vez más a mi canal Vamos a seguir con Dishonored Y aquí estáis viendo los nuevos DLCs Este que es va por tiempos, el Dungual City Trial Que es por tiempos Este es el puñal de Downward, que ya lo hemos pasado Y a continuación vamos a continuar con el DLC de las brujas de Brickmore Vamos a ver cómo funciona y cómo es el DLC Vamos allá Nueva partida, no, misión, cargar Nueva partida A ver Se ha encontrado una partida Del puño del Dungual Continuar Veterano Elite Un maestro asesino Este es muy difícil Difícil, normal y fácil Vamos a coger en veterano O sea, yo Creo que nos dan todas las armas, todas las habilidades Si no me equivoco Creo que nos la dan Por haber jugado con el El puñal de Dungual 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 Como lo queráis llamar Lo sabía Ese cabrón de ojos negros Sabía que tras hundir mi acero en el corazón de la emperatriz Y entregar a su hija a los hombres de lo regente Todo se vendría abajo Aún así vio como lo hacía Y ahora el mundo ha enloquecido La peste La sola La ciudad La corrupción La pudre Un asesino recorre las calles de noche En busca de venganza Los decanos han atacado mi escondite del barrio Ha negado Y me enfrento en un extraño duelo Por el destino del ingeniero a una bruja loca Llamada Delaila Delaila La bruja Pero sé que el mundo no castiga a los malditos Aceptamos las consecuencias de nuestras decisiones El resto es vacío No será porque no me avisaron Vamos a ver cómo se desarrolla Hace meses que maté a la emperatriz Pero parece que hace solo segundos Que la oía gritar el nombre de su hija Emily A Corvo le cambia el rostro Por la impresión Y en mi cabeza Escucho la risa Del forastero ¿Vienes a saldar nuestra deuda? ¿Has pensado que quizá merecías perder a tu emperatriz? Que un hombre superior la mató Mientras tú mirabas Al helado Vamos Corvo Demuestra que me equivoco Vamos Vale Que un hermano ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo que no me ha dado? No lo entiendo por qué no me la da todo He encontrado a Lizzie Stride Aunque va a ser un poco complicado Que nos preste su barco Está en Coldridge Por lo que dicen que ha hecho Puede que se pase mil años encerrada Estupendo Lizzie tiene enemigos en Coldridge Si lo hacemos bien Nos suplicará hacer negocios con nosotros Así es Las herramientas ya están limpias en aquel cofre Esperaré aquí hasta que estés listo Y una runa Vamos a coger Este Que este me encanta No Vale, vale, da igual Quería probar este Tira objetos animados hacia ti A distancia Vale Vamos a dejarlo así A ver si es que tenemos por aquí A ver si es que hay un libro Aquí otro Eh, un mapa No, un mapa Un Plano Vale Otro plano Este ya lo hemos leído Sí Y este Aquí hay otro Diario de Tomás Vale Vámonos Mantén el EV Vale, ahora sí que lo tengo todo Vale, vale De acuerdo Esto es lo que Esto es lo que quería yo Tengo que bajar abajo Ah, no Tengo que hablar con este Con Tomás Irnos Pues vámonos Continuar Prisión de Kroldrins Kroldrins Creo que de aquí es donde Escapemos Por el El principio del juego Estoy seguro que es este Vamos a ver como Funciona ahora De la isla no abandona la mansión Brickmore No tiene por qué hacerlo Lo que significa que tendré que ir yo La mansión está río arriba Pasada la línea de cuarentena Necesitaré un barco Llevo tiempo en los bajos fondos de Dunwall Conozco a todos Líderes de bandas Madames Oficiales corruptos Oficiales corruptos Necesito a un Contrabandista De confianza Que conozca el río Es un reflejo de Dunwall O quizá de mí mismo Que después de tantos años Lissi Stride Sea mi mejor opción Y Lissi Stride está en la cárcel Vamos a coger De estas que van a ir muy bien Y otro más Vamos a comenzar Lissi Stride está ahí dentro Pero no sabemos dónde la tienen Está sonando música de los decanos por los altavoces No hemos podido entrar ¿Y esa música? Uno de los presos Es una espía que estaba en Dunwall Tower Los guardas han llamado a los decanos para que la investiguen Volveré con Lissi Stride Escóndete Eso lo que haré Intentarlo Vale Vamos allá Lo intentaré, chicos No prometo nada Pero lo intentaré Ah, no, que no puedo No me deja Lo voy a poner aquí Este aquí Va Qué mareo cuando sube Ya hay gente ahí A ver si se alejan un poco A ver si se alejan un poco Vamos a dejar que se alejan Venga, vete Vamos a ver si se alejan un poco Vamos a ver si se alejan un poco Ahí hay otro Ahí hay otro Ese no me lo esperaba yo Ahí para nada Aquí hay otro Aquí hay otro Está llenito Que no caigo Vamos a ver dónde estás no se mueve falta que entre para que vamos a esperar un momento chicos creo que volver a entrar si ha entrado casi me pilla vamos a dejarlo para que no lo vean vamos a dejarlo por aquí actualizaciones del diario que mandamos a tres personas al paredón nadie sabe que ha pasado en realidad eran inocentes hambrick bebe eligió un mal día para quedarse dormido morris perdió los nervios en las puertas de las cloacas no sabían nada han muerto para satisfacer a la oficina del lord regente y el oficial thor thor le dio la llave eso lo sabe todo el mundo se volvió débil y aceptó dinero pero no reconoció y créeme al final deseaba haberlo hecho has visto entrenar a corpo verdad una vez tuvo la llave nadie podía detenerlo y la manera en la que se tiró del puente como paras a un hombre dispuesto a dar ese salto parecía que no le importaba o que no es un simple humano crees que es un un creo que reproducimos ese ruido de los tecanos por un motivo aquí pasan más cosas de las que cualquiera de nosotros sabemos seguro se recuerda que la presión de coldridge sigue bajo ley marcial los guardas están autorizados vamos a guardar no, este no es vamos a guardar guarda partida vale vamos a usar fuerza letal ante cualquier persona desconocida o no autorizada no se mueve David va, muévete hombre va, muévete hombre es así si sigo moviendo me puedo cargar con el resto uno habrá mucha sangre pero se puede no sabes lo que dices si hay una pelea mueres seguro cuando suene la alarma no tendrás ninguna opción yo me quedaría tranquilo y pasaría cuando no unie nadie tarde lo que tarde aún así también hay que tener suerte y es cargando digamos que hay que ser corvo las celdas de la sección B están en cuarentena hasta próximo aviso los prisioneros provenientes de la sección B serán observados por si presentan síntomas de la infección y es que se mueve hacia aquí ah ah que da serán ratas están en todos lados vamos a dejarlo aquí y el aquí que ha desaparecido o vale habrá desaparecido este no se mueve de ahí va y ah 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 y han Es la única manera que me lo saco de encima. Se ha agotado, que bueno. Vale, por un momento. A ver si podemos pasar. Tenemos que pasar por ahí. A ver cómo pasamos para allá sin que... Que no lo sé. Pues bueno, chicos. Vamos a dejarlo aquí por hoy, que ya hemos avanzado bastante. Y hasta la próxima y un saludo. A ver, ahora que se asoma alguien... Ahí se podemos... Ey, 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 que bien uno. Creo que tenemos que pasar por esa puerta. Este poste fulminante no me deja pegar, ojo. Apagadlo. Nadie está tan loco como para escaparse. Poster fulminante, eso. Sí, sí. Seguimos. Las celdas de la sección B están en cuarentena hasta próximo aviso. Los prisioneros provenientes de la sección B serán observados por si presentan síntomas de la infección. Será mejor que patrulle por aquí. Casi me pilla. Cuidado, tenemos a alguien menos de antes. ¿Por aquí nadie hace la ronda? A ver si puede salir. Hay alguien merodeando por aquí. Que tardan a subir, eh. Ah, sube hombre. Ahora quiero que sube. Bueno, este vamos a dejarlo. Si podemos dejarlo aquí dentro. Que no lo vean. A ver. Es que desaparecen. Los dejo aquí. Desaparecen. Los guardas están autorizados a usar fuerza letal ante cualquier persona desconocida o no autorizada. ¿Esto se puede abrir? Sí. Te digo que es el. No, no. Sí, pero es que hay uno ahí. ¿Recuerdas? Hay uno arriba. ¿Y cómo era? El río. Es que... Es que... Es que... Es que... La dama está ahí. Hay que ver cuántos hay. Aquí hay uno. ¿Cuántos hay? ¿Uno solo? que me está viendo uno me ha visto uno no sé quién me ha visto pero no sé las celdas de la sección los prisioneros provenientes de la sección B serán observados por si presenta síntomas de la infección ¿quién me estaba viendo? es que no lo veo yo ¿a quién me ve? ahí hay uno pero es que está muy lejos es que no lo veo Vamos a dejarlo Donde los otros Que el otro habrá desaparecido ya Ah, no, raro Ay, quieto Los guardas están autorizados A usar fuerza letal Ante cualquier persona desconocida O no autorizada A ver, ¿qué me veía antes? Si solo había uno Allí creo que hay una runa Vamos a mirar Ostras, qué pena Que no tenemos más Vamos a mirar Una runa Creo que había otro Casi me ve Si podemos coger Oh, es que hay uno ahí, pedre Deja la alarma en paz Vamos a dejarlo aquí Que no lo vean Por lo menos ya que si la cagamos Que no sea del todo Venga, a dormir Es que este no me lo esperaba yo ahí De verdad lo que voy a hacer Por si acaso Vamos a ver A ver Vamos a ver la runa Que nos han dado Esto Esto Vamos a ver Vale Y este Este a fugaz Y este No tengo más Creo que tengo uno más ¿Este qué es? No me interesa Vale Aquí creo que ya no hay nadie más Aquí creo que ya no hay nadie más Solo está ese Y nada Que no es ese Que es que es donde tenemos que venir Aquí Para la puerta Esto La llave ¿Está bien atada? ¿Está bien atada? Vale No parece gran cosa, ¿verdad? ¿Estás cómoda? Bueno Vamos allá Para empezar Para empezar Me vas a decir ¿Cómo lograste entrar en Danwell Tower? ¿Te dejo entrar una de las sirvientas? ¿O fue uno de los guasas? ¿Nada? Muy bien Cabo Usa el martillo Eso es El más pequeño No sé si has sentido eso No me gustaría romper nada Cabo Vamos a intentarlo otra vez ¿Cómo entraste? Un momento ¿Has oído ese pitido? ¿Qué le está pasando en la cara? ¡Va! ¡No! ¡No! ¡Dispara! 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 Vamos a coger esta runa Perfecto Órdenes Órdenes De traslado Pues muy bien Que la quemaron Se sanearon con ella Vamos a ver Vamos a ver cuántas runas tenemos Dos Uh, cuatro Uf Vamos, podemos coger objetos hacia nosotros No sé si esperarme Vale Esto Necesitas una Vamos a esperarnos todavía Esto está lleno esto, eh Hostia, me ha dado esa botella El personal de la prisión No debe acercarse a la sala de interrogatorio Hasta que el representante de la abadía Certifique que está libre de corrupción herética No sé cuántos hay ahí Eh, que viene, que viene Y si no podemos hacer Que venga hacia aquí No, ¡iconos a ver! y y la presión de goldrich Sigue bajo la imagen. Los guardas están autorizados a usar fuerza vital ante cualquier persona despostida o no autorizada. Un día esto se va a desvistar y ese será mi momento. Lo estrangularé con las manos. El dispositivo de interdicción radial de Zócolor o voz de fulminante solo puede ser usado por personal formado y siguiendo los promesos de la vida. ¿Se vuelve otra vez? A ver aquí. A ver aquí. Vamos a dejarlo aquí. Se recuerda que la presión de Coldridge sigue bajo ley magia. Los guardas están autorizados a usar fuerza letal ante cualquier persona despostida o no autorizada. Tiene miedo. De lo contrario vendría a ajustar cuentas. ¿Puedo abrir? ¿Dónde está? ¿Dónde está en su cel? Madre mía lo que hay aquí. Madre mía lo que hay aquí. A ver como pasamos para ahí. ¿Dónde está en su cel. ¿Qué es lo que pasa?